Hola que tal amigos como están les habla Jorge bienvenidos a un nuevo video hoy quería hablar con ustedes acerca de la experiencia de estar en hackatones y algo que tengo que decir que es lo importante de realmente participar en esas experiencias es que tienes la oportunidad de aprender mucho más es una oportunidad donde puedes aprender de otras personas que tienen diferentes habilidades o capacidades o experiencias que nosotros tenemos por ejemplo en este caso me encuentro en el hackatón de OpenStack en Guadalajara y muchos de los equipos tienen que hacer ciertos proyectos que son proponer ideas, hacer una aplicación Cloud Aware para OpenStack pero hay equipos con diferentes tipos de habilidades como Node.js, Python, PHP, cada quien sabe una diferente tecnología o diferente lenguaje de programación pero puedes además aprovechar para aprender de otros, no se trata simplemente de competir, si claro hay un premio y todo lo que tú quieras y en todo ese tipo de eventos va a haber, pero lo importante es conocer gente, gente con la que puedas realmente colaborar y aprender de ellos y que es un hackatón para los que no saben, bueno pues es como una especie de competencia donde se intenta resolver una problemática o hacer una aplicación con cierto propósito y hay varios equipos que trabajan entre ellos para lograr ese cometido, que es al final de cuentas lograr ganar y poder obtener algún premio pero más allá de eso, lo importante es realmente aprender y crear cosas, es aquí donde más yo creo que puedes realmente aprovechar esas situaciones para aprender de los demás sin mencionar la comida gratis, así que quería pues simplemente compartirles un poquito de la experiencia e invitarlos a que cuando tengan chance participen en este tipo de eventos no necesariamente porque pues les digan, no, pues vayan, sino porque quieran aprender realmente las cosas y pues ahorita que estamos en un hackatón, en el hackatón de Openistack de Guadalajara, pues les comparto la experiencia para ver qué les parece Pues bueno, nos interesó mucho la nube, obviamente el premio y hay un par de ideas que traíamos y pues queríamos dedicarles un fin de semana bueno, pues obviamente a esto nos dedicamos, ¿no? trabajamos en el desarrollo de software pero consigo que los tres aparte es nuestra pasión, ¿no? tal vez si hiciéramos otra cosa, tendríamos como hobby programar Bueno, pues la verdad yo me involucré desde el principio en el proyecto yo creo que lo que más me gusta es poder ver a todos los chavos ahorita como están trabajando y como todos esos esfuerzos durante cuatro meses pues rindieron frutos entonces todos los equipos de eventos súper emocionados y pues yo creo que es lo que más me ha gustado de todo el evento de toda esta semana no dormí, apenas ayer pude descansar, pero valió la pena 100% Mi nombre es Daniel Carreño, estoy con la fundación OpenStack y mi rol en OpenStack es Ecosystem Manager y lo que eso es, es yo me entero con todas las compañeras, con todas las empresas en nuestro ecosistema me intereso en los servicios y los productos que ellos hacen que tienen que ver con OpenStack sean trainings, sean distributions, sea la nube pública o sea privada tenemos programas para que ellos puedan aprovechar, para que demuestren que pues que son productos oficiales de OpenStack para sus clientes No, pues yo creo que no solamente es importante para la fundación, pero para todos, ¿verdad? este es nuestro segundo hackathon que estamos haciendo, el primero aquí en Latinoamérica el primero fue en Taiwán y bueno, muy emocionados de pues la restauración que hemos tenido aquí en Guadalajara en México en general, atendí el OpenStack Days en Mexico City hace dos meses y ahí también el ambiente estaba bueno está bien ver el crecimiento y la adopción de OpenStack sobre el último año y cada año después de eso y bueno, pues estamos haciendo entrevistas por cada equipo ahorita que está participando y por cada equipo que estamos entrevistando estamos viendo que las aplicaciones que están haciendo están en buen nivel y pues emocionados para ver el demo pues en vivo para ver cómo trabaja y bueno amigos, pues ahí lo tienen, toda una increíble experiencia en el hackathon de aplicaciones para la nube de OpenStack tuvimos chance de hablar con varias participantes, con organizadores, incluso con alguien de la fundación de OpenStack en este caso, bueno, este hackathon fue una gran experiencia, yo solamente puedo decirles vean todo lo que se logró, espero que hayan disfrutado de este video y como siempre no olviden compartir, darle like y bueno, nos veremos en una próxima ocasión amigos nos vemos, chao